Cuando pensamos en cucarachas, muchos empiezan a sentir un rechazo, un sentimiento de repulsión, incluso mucha gente sufre fobia. Con la llegada del calor y la humedad, estos insectos salen al exterior generando la aparición de una plaga. Depende del ángulo con que lo mire. Puede ser beneficiosa y puede ser asquerosa y contaminante, pero sí las cucarachas tienen esos dos roles. Contaminante también tiene una función, vienen siendo los sopilotes en la casa, porque se comen todos los desperdicios que a veces uno bota. ¿Cómo podemos controlarla cuando la población es muy alta? Para no fumigar toda la casa, que vas a contaminar todo, entonces lo mejor es buscar una caja que ellas permitan entrar y se le pone algo de comida. En este caso yo recomiendo pan molido. Y a ese pan molido se le va a aplicar un producto que se llama FIP, con F, FIP, Fipronil. Es resistente, entonces usted fumiga ahí y el pan lo echas en la caja, le das el espacio donde ellas entran y ese producto puede matar hasta por dos meses el producto. Entonces no vas a contaminar toda una casa. ¿Dónde lo vas a colocar? Cerca de la cocina o donde haya más. La Organización Mundial de la Salud afirma que inhalar las sustancias que liberan las cucarachas puede causar asmas o alergia debido a su naturaleza. Las cucarachas no son transmisoras mecánicas, no son como un mosquito, piojo u otros animales que te muerden, inyectan o que te trasladan microorganismos. Las sustancias que eyaculan sueltan las cucarachas, eso es lo que puede ocasionar algunos síntomas dañinos. Lo que ellas sueltan, el olor de ellas, no es el producto que te va a producir el asma, es lo que ellas producen. Ellas son contaminantes en el sentido de que andan en sus organismos muchas bacterias, andan en sus patas muchas bacterias porque ellas se alimentan de cosas de descomposición. Esas cucarachitas pequeñas son difíciles de controlar y para mí el mejor producto que ha funcionado porque he ido fumigando varias bodegas así es el finprunil. Nora González, Noticias 12. Noticias 12.